Pero no de aplicación, pero ya tenemos drones para fotogrametría y también a través de ahí tenemos una aplicación que nos saca, o sea, los croquis, como digamos, que hacemos más precisos. Él es parte del proyecto también, de su piloto, también piloto, así de mi piloto. O sea, como un equipo, para poder ver si podemos reducir el costo de la comisión y ser más precisos. En cuanto al tema del orgánico y el dinero, aquí en República Dominicana al parecer no se aprecia mucho lo que es la agricultura orgánica y los cultivos orgánicos, porque tienen más promoción, por ejemplo, en Europa, que es donde se exportan. ¿Tú piensas que hay un mercado aquí para los cultivos orgánicos en cuanto a precios, Europa aquí? Sí, hay algo que yo supiera que no hace tanto que yo estuve analizando esa parte. Y yo hablé con, o sea, yo pertenezco también a una red de jóvenes exportadores. Eso fue de un proyecto que se llamó Exporta Calidad. Eso si tú ya supieras, o sea, lo conocen. La verdad ya ellos nos visitaron también aquí. Y tomamos y me agregaron a su grupo y todo eso, e intercambiamos ideas. Si tú supieras que el 90% de consumo de aquí es por mi banana, es por mi banana, el 90% más, porque todos rechazan a nosotros, se venden en el mercado local. Entonces, ¿dónde se consumen aquí? ¿Me entiendes? O sea, ahora, que ustedes nos van a un supermercado a dar 500 pesos por ser guineo, ya esa es otra cosa. Que por eso es que a Estados Unidos no nos conviene exportar, porque ellos nos pagan lo que vale una caja a nosotros, entiendes. 40 libras de banana tú nos dame 500 pesos, que son, no pasan de 110 guineo. Pero por tres cervezas sí te lo da. No, por una cerveza no un 200. Agricola para el control de silla topa. Siempre y cuando está dentro de lo que es el master leaf ya de productos permitidos. Sí, porque el aceite agrícola... No, porque hubo uno que tuvo un pequeño inconveniente. ¿El sintético? No sé cuál de los tres, que se llama... Pero el vanol es que siempre ha mantenido la... Y es el mejor, porque el vanol mezcla. Viene con su musificante añadido, no hay que agregarle un regulador o otro musificante. Él viene que mezcle con el agua y con cualquier producto. Mire, señores, hay una parte también, o sea, que no es solamente el camino. Mire el coco donde hay que atraviesa la finca. Una línea de coco. O sea, que no es como... Sí es una asociación, solo que no están... La pregunta aquí. Están unidas. Aparte de esas fundas, ¿no se utiliza cuello de monja para separar las manos de los guineos? Las usamos. Tenemos que usar dos, tenemos. Ah, es que, además, en estos tiempos, le hemos disminuido un poco. Ah, ok. Por dos razones. Por el calor. Por dos razones. En el año pasado, las fundas, la calidad de las fundas era tan buena que me permitía, por ejemplo, con el viento ahora, con el cuello de monja no se me construía, no se me dañaba. Pero ahora a veces están ellas sin cuello y están ellas que no me sirven para nada. Entonces, más el viento. A veces el cuello de monja, a veces, en vez de protegerme, la mano me protege la parte adelante, las puertas en la punta, no me la hago proteger a veces. Y lo que hacemos es que le damos un masaje al vecino. Se me hace un pedo de masaje, que separamos las manos a veces. Cada ocasión se separa a veces las manos de la otra. Se va a un masaje, se puede hacer con cuidado. Se maneja con cuidado. Y hay un porcentaje que se puede proteger. Ahora, tenemos, por esta zona, precisamente en Maho, el viento es, de un momento a otro, es un viento que es para defibar lo que sea, últimamente. ¿Cuántas cintas cuentan aquí? Aquí tenemos trece colores. ¿Tres? Explica, de Carlos, también, cómo funciona el incintado, semanal, cómo es el sistema de... Eso es, semanal. Por ejemplo... ¿Es el asilo? ¿Es el asilo? Antes del empleado... En once semanas de cosecha. De la noche saca cien, saca cien, y con la ponera. Luego, si le falta saca cien más, para que te den la contabilidad. A nosotros, ahora, estamos contando diez, once semanas, o sea. A once semanas es el límite, la edad al límite de que puedes cosechar. ¿Por qué? No puede pasar a doce. Si es a doce, como ahora hay más luz, el proceso de maduración es más... O sea, el proceso de grado es más intenso, más rápido. Una fruta de dos semanas tiene diez, porque se madura, antes de llegar al límite. Pues ahora, vamos a semana. ¿Qué cinta lejilla es, a ver, puede ser? ¿Qué color de cinta? Blanco. Blanco. Luego viene naranja. Entonces, cada cinta me indica una edad. La edad es por semana. Ya ahora, me toca la verde oscura. Que va a variar según el productor, o según la exportadora, o las exigencias. No, ya ahora, ahora yo creo que está, ya están todos ya estandarizados. Estandarizados. Sí, porque había, por ejemplo, en cuanto a las asociaciones, con el banalismo, pues quitamos, pues, por favor, ya uno llamaba banamiel, y uno llamaba plantación de naranja. Si banamiel, tiene otro color, en vez de este, entonces el banalismo no puede, no iba a poder, como, exportar vía ellos, porque entonces ya es otro color, quizás para ellos es más viejo, o muy nuevo. Ya ahí se puede controlar un poco, pero ya el sentado viene siendo normalmente ya más estandar, ya es donde se puede que todo el mundo. ¿En el caso de banalismo? No, ya por aquí yo he visto varios calendarios de otro tipo de exportadores, y... ¿Cuándo tiene la única? No, sin el trigo. Si varía, solamente era Zavit, era la única, tenía 15 colores. Lo que ellos exportaban... No, que ya depende también del destino, porque que... Ustedes cortan a los 11, a las 11 de semana, pero... Si, pero yo tengo 13 colores. Y en una finca, ahora mismo, muy difícil aguantar 13 semanas. Ya, si pasa 13 semanas, no hay forma de... ser maduro total. ¿En la época del frío, en el yugo? En la época se suba 12. Porque entre el clima más frío, entre temperaturas más bajas, menos grado coja. Y en caso de noviembre a febrero, o enero, porque nada menos, la luz se va a también disminuir. Entonces, cada cinta, una semana. Ahora vamos a cosechar la verde, la verde escura. Y voy a poner la blanca, con la blanca. Bueno, tenemos que poner el basilico, acá, acá. La parte de la manzana, es que es una lequita, en el plato, en el plato, en el plato. Esa es la que te van a preguntar. Cada gracio, me puede, o sea, me puede tirar 15 manos, esas son manos. Después, tirar 14 manos, 15 manos, y siempre valieron 7, y 10 manos. ¿Pues quién se deja esto? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo se le llama a él, cuando tú le quitas la mano? Falsas. Manos falsas. Ahí está, pasa más 3, tengo ahí. Si yo quiero, después quitar eso, y ahí, empiezo de llenarme, en 11 semanas, ya en 10. Entre menos manos tiene, un plato de llenarme, pero, y mayor calidad. Si, pero también, dependiendo de la cantidad, porque si no se le va a meter a 5 manos, de que sale. Yo le puedo quitar, cada vez como quiera, me va a llegar, de ahí. No, nada más de 5, yo le quito 2, me dejen 3. Realmente. Pero de 8 manos, aquí no es muy difícil. Gracias, más de 8 manos. Porque es demasiado trabajoso, el tiempo, que yo me ahombro, allá. Y bajo este concepto, ¿qué tiempo se dura, para reemplazo, de la función completa? Para tú volverle nuevo, para plantar completa. ¿Usted lo elimina todo? Sí, yo sé, la renovación, de plantación. Nosotros, ahora mismo, esperamos, que ya ahora, está pariendo la obra. Esperan 7 años. Aprovechamos, un fenómeno, de la fría que viene todo aquí, que llegó, a la mitad de la fría. Aprovechamos, de la fría que viene todo aquí, Pero si, se estima, 8 o 10 años, dependiendo de la condición, de la vida. Porque, yo digo, si, o sea, si la plantación, sufre mucho estrés, ya no hay manera, que no hay que fabricar, de la forma, que no van a caer, son de la niola. En este caso, porque aquí, se puede haber, un minuto fresco, bastante fresco, de la planta. Mucho. También la planta. Esa es la de la distancia, de una a otra. Es un estrés, o sea, de sequía. También, cuando hay estrés, de mucha agua, también pasa lo mismo, así, para que no pierda, también, me pasa lo mismo. La planta no va a ver, la vaca me indica. ¿Cuántas me indica? Vamos a partir de ahí. Parece muy agenado. Muy bien. Aquí que ando, sale, sale, justo con el producto, con el agua, para que me entienda mejor. En el avión, sale, ligado. Pero hay otro, que a veces, el avión aplica aquí. Y cuando ya se está terminando, es que tú vas viendo, la hoja brillosa, según la acércola cayendo. Porque no es México. Hay que añadir, un, un, un emulsificante, para que, repítame el nombre de la acércola. Banoles. 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 Banoles, se pone el nombre de Banoles. Banoles. Este es el pachule. Este es el pachule. No. Este es el cacao. Es pachule. Tiene hasta la misma onda. Dice que tiene en la mano. Este es el pachule. Este es el cacao. Este es el cacao. Este es el cacao. Pachule. Este es el cacao. ¿Ustedes no lo procesan, verdad? ¿El cacao? Solamente sacamos las otras. La más cercana. Quitamos, o sea, los de pachule, se van a sacar y luego se venden. Pero el proceso ya dice que para chocolate no. No, o sea, no. Hasta el momento no. Pero si está, está listo. Ok. Están listo de crear ese proyecto. Un proceso. Ahora estamos solamente dando la quesarina y la banana. y la mía y la mía para comprar los gananos que ustedes no pueden exportar, por ejemplo. No somos rentables. Ustedes lo venden por no perder la cuestión. Pero nosotros, por ejemplo, aquí hay ocasiones, por ejemplo, vecinos o personas de la comunidad. Vienen, se regalamos. Y el mercado local, por ejemplo, hace dos semanas atrás. Lo vendíamos para que no se dañaran ahí. No era para que nos interesaba tampoco venderlo. Estuvo da 150, 200 pesos por un quintal. Y más con dos gananitos. Y más con dos gananitos. Aunque aquí, como te dije, aquí nosotros no vendemos con dos gananitos, sino que tenemos un prezazo. Si parecieran compradores que ofrecieran mejores precios, ustedes algo. Por ejemplo, cuando el quintal está a estos 100, 900 pesos en la finca. Conviene más venderlo en el mercado local que para exportar. Porque ahí yo lo único que voy a gastar es solamente en el cortador. Y en la comida. Pero sin embargo, cuando es para procesar, exportar, el costo es bastante amplio. Pero tengo que pagar un personal. Calcula tú 18 personas, vamos a poner un promedio de 14 personas. Que yo le pague 500 pesos mínimo por día. Son 7,500. Que además le paga más personas. Adicional a la comida. Pero con lo que se tiene de exportación, usted más o menos se va manejando. Lo peor manejando. Tampoco no es que estamos ya... No es que la rentabilidad ahora mismo... No es... Es superior. No, no, no es muy... Muy bonito, como digamos. Sí. Y pegando eso. Sí. Ahí en el medio. No.